Música Seguimos aquí en el programa y son muchas las historias que nos ha dejado estos Juegos Panamericanos Digo, tú querías antes ir con la historia de Juliana Sí, no, porque me equivoco, hablé de Daniela y era de María Fernanda Reyes, la historia de la madre Ok, sí Para agarrar, porque, sí, bueno, en esto también nos pasa, que las estamos conociendo Y sobre todo en el surf, que hubieron tantas medallas Pero igual Dani Rosas también tiene una linda historia También tiene una linda historia, pero me refería al artículo de hoy en un periódico Fue sobre la historia de la mamá de María Fernanda Reyes Hablando de las redes, hemos visto a María Fernanda feliz, disfrutando con su novio en Cusco Quería conocer Machu Picchu, creo que era uno de sus sueños Sí, iba a conocer Machu Picchu y se le nota, a ella siempre se le ve feliz Siempre está con un sonrisa, oreja, oreja, pero ahora se le ve más feliz a mí Bueno, hablando de alegrías, es difícil de describirlo Todo lo que uno pudo sentir o pensar cuando vimos a Juliana Bolívar Llorar de esa manera y emocionarse tanto Con el bronce he conseguido Sabes que los agarres, uno se agarra mucho el cuello y las mangas, ¿no? Cada vez, gaste de antebrazo que te genera Eso te tiendan los brazos Agacharte, te agachas y te paras, todo el tiempo Ahí está, ahí está el momento, ahí está el momento Lo que pasa es que la penalizan Tres penalizaciones, tres tarjetas amarillas Como sea en la pantalla, te eliminan del combate Y ahí está el momento donde por penalizaciones Termina ganando Juliana Bolívar representando al Perú Y le canta a uno todavía que hereda Cuántas cosas habrán detrás de eso, ¿no? Cuántas cosas habrán pasado por su cabeza para desahogarse y celebrar de esa manera Cuántos momentos difíciles Es una historia de mucho, casi dramática por momentos, ¿no? Y que te adopte un país de una manera tan rápida y te pase todo esto es muy fuerte El grado de responsabilidad que debe sentir ella No siendo, digamos, peruana, nacida acá A ti, tú llegaste aquí y te reconocieron como a un peruano más Y te cantaron en un estadio Que fuera de tu país te canten como le han cantado a ella No, por eso te digo ¿Se puede poner en palabras? No, es muy difícil Es muy difícil Y acá estás representando un país, digamos Me tocó en un club y, bueno, muchos años viendo acá Pero sin poder haber jugado en la selección Se me cruzaron las imágenes mientras veía De cuando a mí me nacionalizaron para jugar en la selección de Polonia En el momento ese que me dijeron era felicidad, que bueno, todo Y después cuando llegás a casa tranquilo y lo conversás en la intimidad decís Tremenda responsabilidad No es... Vos me pongas una camiseta y que pase lo que pase No es así Entonces este llanto y esto es una gran responsabilidad que la chica seguramente sentía adentro Y hoy darle una medalla a un país que la recibió en momentos, como dice Diego, críticos Seguramente subidas Es un protagonismo de cualquier logro deportivo Entonces esto o esta imagen creo que representa de una muy buena manera Justamente lo que genera el deporte para el país y para la sociedad Y creo que ese es el gran mensaje, no solamente de la chica Bolívar Sino de nuestra deportista, sino de estos Juegos Panamericanos Es que el deporte, si está visto como una forma de lograr resultados Y de conseguir alegrías y de conseguir prestigio Creo que estamos viendo solamente un pedacito de lo que significa El deporte genera mejores seres humanos y genera una mejor sociedad Totalmente Y ese es el valor real del deporte Ahora los resultados te ayudan a que esto sea más sólido, se fortalezca El deporte ha logrado lo que no ha logrado ningún congresista con una ley El deporte logra lo que no ha logrado nadie en los últimos cuantos años O sea, eso es un valor real del deporte Además lo que genera esto es ídolos Ídolos y referentes deportivos Entonces hoy en día te vas a encontrar con chicos que quieren practicar karate Que le piden a su papá que los metan al karate O chicas que quieren que las metan al karate O que quieren correr tabla O que quieren jugar frontón O que quieren hacer judo En fin, ya no solamente los dos o tres deportes tradicionales Entonces abre las puertas a democratizar a nivel de la niñez El tema deportivo No es solamente para un grupo exclusivo que está cerca de determinado deporte Porque si tú ves las historias en muchos de los casos de los deportistas Por ejemplo, el papá de Diego Elías jugaba squash Por eso Diego Elías juega squash Pero no existe una sola cancha pública de squash Era lo que decía Diego O sea, tenías que ser socio de un club privado para jugar squash Y tener alguna relación con alguien que estuviera cerca de ese deporte Entonces esto abre las puertas No es fácil adquirir una raqueta No es una pelota de squash Pero digamos, en ese sentido es que hay que democratizar también esa parte de los juegos Tenemos algo que seguramente muchos están esperando Solamente una palabra porque no la hemos mencionado Y es tan importante como lo de Ale Grande, lo de Natalia Kulia Sí, claro Doble medallista también Tú la mencionaste en la introducción Sí, histórico Los bicampeones panamericanos Bueno, tenemos algo que ustedes están esperando hace rato Y son las declaraciones de Juliana Bolívar Pues fue un trabajo muy fuerte durante meses Dejé muchas cosas atrás para llegar a esto Tuve entrenamientos duros, intensos Tengo o tuve que manejar Bueno, tengo que manejar la emoción de estar lejos de mi familia Sin embargo, mis lágrimas eran de emoción por lograr el objetivo Por el cual se había trabajado tanto Y también porque me impresiona mucho El hecho de tener una familia peruana que me respalde Creo que eso es lo más significativo Que a pesar de que aquí no esté mi familia con sanguínea Tengo esa barra peruana que por ellos Pude seguir y pude seguir y pude seguir y pude seguir Esta medalla es para ellos Yo lo hice para lograr un objetivo Y creo que esto es la muestra de que lo logré Renuncié a muchas cosas Muchas Me esforcé bastante Y estoy orgullosa De formar parte de este equipo Estoy orgullosa de formar parte del judo peruano De tener un comando técnico Tan extraordinario Y este es el resultado No nada más de mi desempeño Sino de muchas personas que están atrás Mis compañeros de equipo Mis entrenadores La fisio, el médico, el nutricionista Entonces, de verdad Estoy emocionada de poder haberlos representado bien Y de que su trabajo también haya valido la pena ¿A quién va dedicado? A Perú A mi familia A mis entrenadores Al comando técnico A la señora María Martínez El señor Carlos Segarra Leila Chihuahua Señora Flor Pablo Señor Sebastián Suito Y a todos los venezolanos que nos tocó emigrar Que estoy muy agradecida Que no esperaba Tener esa barra tan hermosa Que estoy muy agradecida Por formar parte de ellos Y porque me hayan adoptado Como su hija Porque así me siento Siento que Perú me adoptó con todo Es muy emocionante para mí Es muy significativo El hecho de haber Sentido tanto aliento por parte de Perú La última ¿Qué te dio el Perú? Todo Esta medalla Un arriba Perú Arriba Perú Gracias Todos queríamos ser David Chávez En ese abrazo ¿No? ¿Quién no la quiere abrazar? De verdad lo digo ¿Quién no la escucha y la ve así Con esa satisfacción Y ese nivel de gratitud? O sea El nivel de gratitud De cada uno de los deportistas En sus declaraciones No se olvidan de nadie No se confunden No se marean Por lo menos hasta ahora No se marean Comentarios equilibrados Y mucha gratitud Para con sus familiares Para con sus entrenadores Para con el público Poco acostumbrados A recibir ese nivel de aliento Están absolutamente Sorprendidos Y muy agradecidos con eso De verdad que el abrazo de David A quien le mandamos un Valga la redundancia Otro abrazo Porque de verdad que también Se ha metido un chambón Es el abrazo que todos Hubiésemos querido darle a ella Nos pasó el viernes Acá en el canal Con Galdós Con Sergio Cuando vino al programa Y bueno El ángulo tiene un formato Muy distendido La conversación Te permite en algún momento Pensar que no estás en cámaras Olvidarte de la cámara Que es lo más difícil En la televisión Y él nos empezó a contar Un poco de todas sus dificultades Y como en algún momento Había estado muy cerca De pensar en dejar de jugar Y como esto de haber ganado Dos medallas Era como un Un revivir de su carrera Y que ahora lo encaraba Desde otro lugar Y empezó a contar Una serie de cosas Y cuando termina El programa nos dice Jamás pensé Contar todo esto En televisión O sea Jamás pensé Abrirme de esta manera Y estaba súper agradecido Entonces Desde el lugar Que nos toca De comunicadores En este caso Lo de David Además hay un mérito De David En sacarle O sea Conectar con ella Para que ella exprese Lo que dice No hacer una entrevista Fría Y corta Hay un mérito En conectar Con la otra persona Este Es muy lindo Porque son gente Que tienen historias Riquísimas Que nunca han tenido Donde contarlas Y ahora aparecen Las cámaras Y se lo cuentan Al país entero Y después Lo agradecen Porque Porque la gente Genera Le genera Me gustaría decir algo Y espero que no se tome mal Lo digo con Con la mayor sinceridad Del caso En fin Es una opinión Creo que estos chicos Han dado un ejemplo De humildad De humildad en el éxito En deportes más mediáticos Y en situaciones diferentes Creo que a veces Pasa Especialmente en el fútbol Donde No todos Pero algunos se pueden confundir Y creo que a veces Pierden la noción De la realidad Todos los deportistas De estos Juegos Panamericanos Los que han tenido medalla Los que no han tenido medalla Los que se han subido al podio Los que la rompieron Y los que de repente No cumplieron su objetivo Todos Todos Agradecidos Muy respetuosos Muy educados Con mucha buena vibra Y con un nivel De Agradecimiento a la vida Por lo que les ofrecía Muy grande Y creo que ese ejemplo De humildad Y sencillez Es para todos Es para todos Y es respeto A su profesión Porque su profesión Implica Que tengan Que de alguna manera Mostrarse hacia el mundo A través de nosotros Que somos El vehículo nada más Así que De verdad que sí Yo te apoyo en eso De verdad que Y con una Es muy importante Que tengan este espacio Y que de alguna manera Hayan mostrado ese respeto Por la prensa Y por su profesión Pero además Horacio Con una conciencia Del lugar histórico Que les toca Ocupar dentro de su deporte Entonces Cuando Piccolo Venía Y explicaba Lo que era el surf Y lo que era el longboard Y el equipo Que se había formado En el surf Él estaba hablando Por el surf Pero bueno Por lo que quiere Él que llegue a hacer el surf Igual Nico Pacheco Desde el tiro O sea Intentando Jalar agua Para su molino En el buen sentido Decir bueno Tengo esta oportunidad De hoy en día Tener una exposición Que normalmente no tengo A partir de mi éxito Pero no solamente Pienso en mí Porque ellos Más allá Porque muchos se dicen No hemos ganado En deportes individuales Es cierto Pero todos ellos Consideran al Team Perú De su deporte Un equipo Y todos Resaltan Que se han formado Buenos grupos En todos los deportes Y han permitido Como equipo Y ellos simplemente Son el representante Al que le tocó ganar De ese equipo determinado Tiene una conciencia Muy clara De nosotros Mucho antes que yo Tiene una conciencia Tiene una conciencia Tiene una conciencia